Lanzador por los indios viene a enfrentarse a Jorge Romero, los numeritos de Rowland tiene 0.00 de festividad, dos victorias, ha lanzado en cuatro juegos, siete entradas y ha ponchado cinco Así que los muchachos del RA12 buscando rayar otra en esta parte baja del octava entrada darle un poco más de comodidad entrando a la novena, entra de lado el derecho Rowland, el lanzamiento, FAO atrás Así que de cero bola un extraño con Teben Romero que es el guardabosque izquierdo lleva de 1-0 en el partido, recibió boleto gratis en su primera ocasión Se prepara nuevamente Rowland El lanzamiento, bola afuera la primera, una bola, un strike, el conteo en Jorge Romero Vamos a ver si los muchachos ahora traen esa otra carrera, los pondré un poco más cómodos Pero está en la responsabilidad de Jorge Romero, parece indiscutible para abrir la entrada El lanzamiento tirándole el segundo, una bola, dos strikes, el conteo en Romero se abrió un poquito ahí del plato La pichó estaba fuera de la zona de strike, un poquito ansioso Romero Que está dándole la batalla al derecho Robbie Rowland Y esa fue en español esta vez, te la dije Se prepara el derecho, el lanzamiento, tirándole el tercero Se poncha Romero para el primer out de la entrada Va a consumir su turno ahora Xavier Valentín Está defendiendo la primera base en la tarde de noche de hoy Conectó triple Su último turno, un elevado ahí al jardín de la izquierda que la bola picó Y Dani Ortiz Lanzó al terreno pero no pudo Retenerla Así que Xavier Valentín viene a consumir su tercer turno de la noche Se prepara Rowland Enfrentarse a Xavier Valentín El lanzamiento Bola la primera Así que buscando corredores El RA12 para ampliar la ventaja que es de una Un poquito de comodidad no viene mal para entrar a la novena entrada Nuevamente de lado el derecho Se prepara Rowland El lanzamiento Batazo de FAO Atrás Así que uno y uno el conteo Para Xavier Valentín Que como mencionó Amner Lleva un triple en el partido De 2-1 Una bola, un strike Hay un out en esta parte baja de la octava entrada Se prepara Rowland Lanzamiento Bola afuera la segunda Xavier Valentín Paciente ahí en el plato Ante los lanzamientos de Rowland Así que vamos a ver En esta ocasión Logra conectar a otro indiscutible más O ese triple que conectó en su turno anterior De lado el derecho Lanzamiento Bola la tercera Así que Cae atrás Robbie Rowland Frente a Xavier Valentín Que tiene fuerza Te lo estoy diciendo desde ahora Así que Peligroso ahí en la caja Se prepara Rowland Lanzamiento FAO Atrás El equipo del RA12 Equipo de desarrollo Del Hall of Famer Roberto Alomar Dándole la batalla Y de qué manera Los indios de Mayagüez Un equipo de muchos años En esta liga Y el equipo del RA12 Tocando la puerta En esta parte baja De la octava Se prepara Rowland Lanzamiento Batazo de FAO Atrás Así que haciéndolo trabajar Valentín No cabe más en el conteo Tres bolas Dos strikes Hay un out En esta parte baja De la octava entrada Del partido Una carrera por cero Dominando el RA12 Se prepara Rowland Nuevamente El lanzamiento Tirándole el tercero Se poncha Xavier Valentín Para el segundo Out de la entrada Recordamos que estamos Conectados A través de Radio Isla 1320 El sentir De Puerto Rico Le ven a consumir Su turno Ante esa lista Miguel Pavón La noche de hoy Lleva De 2-1 Muy indiscutible En su primer turno Y ha sido Y ha sido la única carrera Para el RA12 Que anotó Mediante fly El sacrificio De Joab González Se prepara Rowland Lanzamiento Strike Cantado El primero Cero bola Cero bola Un strike El conteo Miguel Pavón Con esto Indiscutible En su primera ocasión Luego elevado Al jardín De la derecha Y lleva de 2-1 El partido De lado El derecho Lanzamiento Strike Cantado El segundo Así que Está en el hoyo Pavón Cero bola 12 strikes Hay 2 outs En el círculo De espera Está Glenn Santiago Nuevamente Entrando de lado Robbie Rowland El lanzamiento Tirándole el tercero La bola Arrastrada El tiro A la inicial Por Marrero Y lo están poniendo Fuera Así que Mediante ponche Miguel Pavón Es el tercer Out de la entrada Que se va Sin carreras Para el equipo Del RA12 Sí